Me dijeron que te venga a acompañar porque tenés un poquito de miedo a algunas cosas. Sí, yo le digo a toda la gente que está en su casa que se les da un poquitito de impresión, algún tipo de cosas así, rostros raros, que se corran un poquitito de la tele, que lo escuchen y si se animan, lo miran. No sería la primera vez que escuchamos que alguien quiere parecerse a un famoso y en consecuencia se somete a determinadas operaciones de réplica prácticamente de ese personaje famoso. Ha pasado con Michael Jackson en infinidad de oportunidades. Pero en este caso, ¿el personaje quién es? Angelina Jolie, una joven iraní. Quiere parecerse a Angelina Jolie, por eso se sometió a más de 50 operaciones. Ella era así, mirala. Linda, rica, una chica. Divina. Linda, muy linda. La verdad, uno no debería por qué pensar que se va a querer operar, ¿no? Si vos la ves, pero claro, ella quiere parecerse a Angelina Jolie. Entonces empieza a realizarse operaciones. Acá vemos cuando se opera la nariz. Se opera los pómulos. Se opera la boca. Y miren, miren estas imágenes. Es realmente impresionante. Se llama Sara Tabar. Mirá lo que es el rostro, Adri. Realmente es impresionante. Uno dice, pero esto es una broma. No, no, no. Esta chica tiene además 19 años. Mirá cómo está quedando su rostro. Y ella sube a sus redes sociales su cara y está tan feliz porque dice que cada vez se siente que se está pareciendo a Angelina. Y atención, otro dato. Afirmó que va a seguir con sus transformaciones pese a todas las críticas que está recibiendo minuto a minuto. Además de estas 50 operaciones, está bajando muchísimo de peso. Y esto preocupa porque pesa tan solo 50 kilos. Está muy delgada. Y ya creo que se le fue, se fue de mambo. Vamos a decir esto. ¿No está bien? La comparativa de la foto final con la primera otra vez, está hablando de dos personas completamente diferentes. Una persona que, naturalmente, por alguna circunstancia no exclusivamente estética, se mutó hacia un lugar completamente inesperado. Está irreconocible y además con su salud visiblemente afectada. La verdad que sí. Mirá lo que es el rostro. Impresiona. Y ella va por más. Dice que no va a parar y que va a seguir haciéndose operaciones porque su sueño es ser como Angelina. Angelina quedó atrás. No, no, ya es otra cosa esto. Es otra cosa.